y escucha ven este viernes 3 de mayo desde las 9 de la mañana al restaurante parisina a la primera expo comercial mujeres emprendedoras mira encontrarás artículos para decoración ropa de moda bolsas accesorios para dama y caballero productos de chocolate y de miel padrísimos lentes cosmética postres y mucho más ven con toda la familia y amigos y aprovecha promociones y descuentos increíbles asiste a esta primera expo comercial mujeres emprendedoras vive la oportunidad de ganar en sorprendentes rifas y regalos en el restaurante parisina este viernes 3 de mayo desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde te esperamos para que lleves el regalo para mamá invitan home interior ópticas enfoque óptico 2010 y 6 tu cosmética